Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de un tema que para mí es un tema súper interesante y eso es la actitud que tenemos los ingleses hacia otros idiomas y la actitud que tienen los españoles hacia otros idiomas y en particular el inglés y nosotros hacia el español. Hace como 20 años, 30 años, yo creo que en Inglaterra realmente no queríamos aprender otros idiomas. Recuerdo que cuando estaba a punto yo de elegir mis asignaturas cuando tenía 14 años en el colegio, yo hablaba con un profesor y su trabajo era de darnos consejos sobre nuestras profesiones del futuro, ¿no? Era un careers advisor, ¿vale? Y él me dijo, Gordon, ¿te gusta el francés? Me gustaba el francés, ¿eh? Se me daba muy bien el francés y dijo, ¿te gusta el francés? Pero el francés no vale porque en 20 años, no, en 10 años, dijo, en 10 años todo el mundo va a hablar el inglés, ¿vale? Y yo, claro, él era un profesional, en mi opinión. Entonces, me veía obligado, ¿sabes? A escucharle y prestarle atención. Entonces, pensé, ¿vale? Entonces, yo no voy a escoger, no voy a elegir el francés y elegí otra cosa, ¿no? No sé, la historia o algo, algo súper feo, ¿vale? ¿Qué pasó? 10 años después, todavía el mundo tiene así de idiomas, ¿vale? Y he tenido que aprender el español y he tenido que aprender el francés, ¿vale? Entonces, él estaba equivocado. Pero lo que hacía es que hablaba desde la perspectiva inglesa que existía en esa época, que era, no es necesario aprender otros idiomas porque el inglés es el idioma más importante del mundo, el inglés es el idioma internacional, ¿vale? Y era, bueno, era una opinión equivocada porque el inglés sí es importante, por supuestísimo es importante, pero también ahora el español y el chino. Y, bueno, si tú vives en un país, ese idioma es el idioma más importante, ¿no? Entonces, he visto un cambio aquí en Inglaterra, o entre mis estudiantes, he visto un cambio de actitud que ya sabemos que un idioma no es suficiente. Tener un idioma te va a poner límites, ¿vale? Pero en mis clases, la mayoría de mis estudiantes, casi siempre la mayoría, tiene 40 años o más, ¿vale? Los jóvenes no hay tantos. Sé que en la escuela estudian español y eso, pero es más como la generación de mi edad y más, ¿no? Pero sabemos que es importante aprender el español hablando del español. ¿Por qué? Porque mucha gente de mi edad ya tiene pelas, tiene dinero y puede tener el lujo de pasar más tiempo en España o tienen una casa en España o quieren jubilarse en España. Entonces, saben que en España se habla español y no el inglés, ¿vale? En la costa, en las zonas turísticas, sí, se habla inglés y alemán y lo que sea, ¿no? Pero si tú quieres vivir la cultura, si tú quieres saber lo que es vivir en España, de verdad, tienes que hablar español. Que no hay opciones, no hay otra manera. Vale. Mientras tanto, en España ahora hay una actitud de... Tengo que aprender el inglés por obligación. ¿Por qué? Porque España está en problemas. Ya está pasando por una crisis fatal. Una crisis terrible. Y mucha gente sabe que para tener trabajo van a tener que salir del país. Porque en el país no hay trabajo. En este momento. Entonces, mucha gente viene a Inglaterra. Viene aquí. Sí, pero para coger trabajo en un restaurante, por lo menos tienes que tener un inglés básico, ¿vale? De nivel intermedio, para entender a la gente. Entonces, ellos todos, todos, todos ya están trabajando en eso. Es muy importante. De hecho, el único trabajo seguro en España en este momento es ser profesor de inglés nativo. Porque la gente está desesperada. Entonces, ellos aprenden por obligación. Pero también les gusta. Se nota, ¿eh? Se nota. Cuando yo estoy en España, mucha gente quiere practicar su inglés conmigo. ¿Vale? Esto no ocurre en Inglaterra con los españoles. No. Los españoles aquí tienen que hablar inglés. El 99% del tiempo. Pero en España, la gente te pregunta, ¿vale? ¿Puedo hablar contigo en inglés? Qué bien, ¿eh? Qué bien que hagan eso. Entonces, yo veo dos actitudes, pero son diferentes. La actitud en España de, joder, tengo que aprender inglés para trabajar. Y en Inglaterra, si quiero pasar más tiempo en España, tengo que aprender el español. Para mí, las dos actitudes valen. Porque es, por lo menos, es una motivación. Es lo que necesitamos, ¿no? Un por qué. Sin un por qué, no vamos a hacerlo. Entonces, solamente tú tienes que encontrar tu por qué. ¿Por qué quieres aprender el español? Y luego, con tu por qué, a por ello. Pero, gracias por estar en el grupo positivo de, sí, vamos a aprender el español. Vamos a hacerlo. Porque, por nuestro ejemplo, ¿vale? Mucha gente va, también va a hacerlo. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Y que sigáis haciéndolo. Que sigáis aprendiendo el español. ¿Vale? ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!